Hola amigo del Tubes, si me veis con gafas es porque en este ojo tengo conjuntivitis y me molesta la luz, no es por otra cosa así que no os preocupéis y la gorra es porque acabo de llegar de dar un paseo con la perra os quiero hablar del último problema que ha tenido Facebook y os paso resumidamente una entrevista que he podido leer hace unos días Mark Zuckerberg iba a protagonizar la salida a bolsa más exitosa del siglo justamente un mes después de su debut en el parquet del NASCAR los expertos en la bolsa ya hablaban de un fiasco total los pequeños inversores han puesto una demanda al dueño de Facebook y por otra parte el número de usuarios de su red está a punto de tocar pecho muchos ya hablan y le han puesto un nombre que es burbuja 2.0 el día del estreno de Facebook en la bolsa se estrenó cotizando a 38 dólares en cuestión de unos pocos minutos se disparó hasta los 42 dólares pero por algún motivo a las 3 horas las acciones de Facebook cayeron estrepitosamente en picado hasta los 28 dólares su valor había caído en pocas horas un tercio bueno, seguimos el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg podría declarar como imputado en unos pocos meses vendió escuchen esto por favor vendió 30 millones de acciones justo antes de que estas se desplomasen los pequeños inversores los pequeños inversores se sienten engañados y creen que el dueño de Facebook, Zuckerberg les ha ocultado información muchas personas confiadas compraron grandes cantidades de acciones por lo cual a causa de las pérdidas que Facebook ha tenido en bolsa esas personas han perdido grandes cantidades de dinero al sentirse esas personas engañadas por el dueño Zuckerberg esto le han demandado por un presunto delito de ocultar información en una entrevista que han hecho hace unos pocos días al presidente de Estados Unidos Barack Obama ha dicho textualmente estas palabras han salido de su boca su valor radica en tener un enorme banco de datos personales que pueden usar como ellos quieran cuidado con lo que se cuelga en Facebook esas son las palabras de Barack Obama recientemente por otra parte decir que Facebook después de Google es la empresa con mayor número de datos personales de personas en todo el planeta y esto es todo amigos hasta aquí mi video y como dice el señor Obama cuidado con lo que suben al Facebook ahora os quiero lanzar una pregunta ¿Facebook es una empresa seria o es una empresa para conseguir información de todos los que lo usamos y después hacerse ricos a costa nuestra? un saludo amigos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo